El abogado José Antonio López del Grupo de Trabajo de Defensores del Pueblo presentó esta mañana un escrito de pronunciamiento sobre la Ley de Unidad de Análisis Financiero que interpuso el año pasado mediante un recurso de inconstitucionalidad y que continúan sin ninguna respuesta por parte de las autoridades de la Corte Suprema de Justicia. Nicaragua es un estado social de derecho y la Suprema Corte ha dicho en reiteradas sentencias que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Existe el Código Civil, existe el Código Penal y en ellos habla claramente de que los abogados, los médicos y las comadronas deben de guardar el sigilo profesional. Asimismo el Código Penal establece un sinnúmero de medidas por la violación al secreto profesional e inclusive en el año 2014 el magistrado Armando Juárez en la juramentación de 255 nuevos profesionales del derecho él dijo claramente que era una obligación de los profesionales del derecho de guardar el sigilo profesional. El abogado hizo un llamado a la Corte Suprema para que revise la solicitud ya que de 30.000 abogados solo se han inscrito unos 300 del gremio. La misma ley de justicia constitucional expresa y establece que su objetivo es mantener el control constitucional insistimos Nicaragua es un estado social de derecho y uno de los principios es el principio de legalidad por lo tanto bajo esta primura nosotros introducimos nuestro recurso de inconstitucionalidad y le pedimos hoy a la Honorable Corte Suprema de Justicia que se pronuncie sobre el recurso que interpusimos porque tenemos entendido y hasta donde sabemos es que de los 30.000 abogados y notarios que habemos solo se inscribieron entre 250 y 300 nada más. Entonces esto viene a decirte que están en espera el bloque de colegas para poder cumplir con lo que la ley manda. Sí hacerle el llamado a los colegas de que deberían de tomar sus propias medidas para poder hacer valer un derecho que es un derecho que realmente ya está establecido en la misma ley y en la misma constitución. Para Noticias 12 Gabriela Solórzano